Así es, todos han coincidido en que ha quedado reflejado que Aragón es tierra de pactos y de acuerdos. Un acuerdo que se basa en la confianza de todos, dicen, y cuyas bases son aragonesismo, autogobierno y justicia social. Los cuatro partidos políticos aseguran que se sienten reflejados en las 132 medidas acordadas y que el objetivo del nuevo gobierno se resume en tres palabras, Aragón, proyecto común. Por su parte, Izquierda Unida, que mañana apoyará la investidura de Lambán, pero que no entra en el gobierno, ha dejado claro que estará muy vigilante para que el nuevo Ejecutivo no se centre hacia la derecha. Hemos dado una vuelta de tuerca a eso de los pactos, llevándolo hasta el límite, haciendo un ejercicio de responsabilidad absoluta para frenar a este auge del miedo, de la desconfianza y de la extrema derecha en aras a poner Aragón en el centro y los intereses de la gente. Hoy y mañana vamos a inaugurar la vía aragonesa de gobernanza, que demuestra que es posible que partidos diferentes seamos capaces de sumar, mirando lo que nos une y atenuando lo que nos diferencia. Mucha esperanza en este gobierno que, como dice el presidente y ha dicho el candidato, va a tener un eje fundamental, la centralidad, y otro eje fundamental, la transversalidad enriquecedora. Izquierda Unida estará ahí para situar precisamente encima de la mesa que ese gobierno, con la excusa de la transversalidad, no se centra en la derecha, que es lo que nos preocupa profundamente. Somos conscientes de la dificultad de mantener a un gobierno y a un presidente del gobierno con el apoyo de cuatro fuerzas políticas y una quinta que no entra en el gobierno, pero que sí asume el acuerdo programático, y somos conscientes que sin confianza entre todas esas fuerzas políticas, este reto tan importante que tenemos no será un éxito. ¡Gracias!